Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Iván, el orco Rubalcaba, que está en esta tercera pelea en contra de Ricardo Loco Arreola, obviamente una pelea que genera muchísima pasión ahí en Monterrey, toda la gente los quiere ver, pero cuéntame Iván, ¿cómo te sientes? ¿Cómo surgió la idea de esta tercera pelea? Porque ya ustedes obviamente se enfrentaron primero en Combate Américas, una pelea que me tocó estar, el año pasado no pude estar allá con el combate que tuvieron en diciembre, si no me equivoco, y ahora pues esta oportunidad, ¿cómo te sientes de volver a enfrentar a Loco? Pues, pues otra pelea más, no, no, todas las peleas las veo con retos, ninguna pelea es igual, todas son diferentes, y pues se da después de que no quedó conforme con el resultado, ya la venía esperando la pelea esta, porque desde que él se retiró, bueno, dijo que se iba a retirar y no le gustó el resultado, la pactamos, la pactamos para como a junio, julio, más o menos, desde entonces, pues ya estaba esperando esa pelea desde mucho antes, entonces, y ahora, pues se dio la oportunidad ahora en esta fecha y, pues encantado de darme otro tiro con el loco, espero que ya sea el último. Ya no te escuché. Me acuerdo, me acuerdo mucho, ya me escuché aquí de vuelta. Ya, ya, te escuché. Me tocó, me tocó hasta que estar en Combate Américas y yo estaba tomando fotos esa noche y tengo unas fotos de esa pelea increíbles, ¿no? Se dieron con todo, este, el intercambio y es mucho lo que le gusta a la gente en Monterrey, que ustedes salen a entregarse, que ustedes no salen a cuidar la victoria, ¿no? A cuidar los rounds, sino es sin parar, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanta pasión en Monterrey para esta rivalidad con ustedes en particular? Pues, no sé, la gente, la gente acá en Monterrey es muy apasionada en todos los deportes, apoyan mucho a la gente regia, más que nada a lo mejor porque somos dos personas de aquí, de la ciudad, entonces, eso, eso le mete más, más alegría a la gente, ver a, ver a su gente arriba de un ring, aventándose, pues un tiro como, con sangre y todo, como siempre nos vamos a ir de loco. Ahora, dices que Ricardo no salió contento, obviamente, con la decisión, ¿tú cómo sentiste que fue esa pelea que tuvieron el año pasado en el medio de México? Pues, fue una pelea dura, estuvo bien, a pesar de que no dio el peso, no dio el peso, siempre ha habido muchas ahí preferencias, ahí en todo, entonces, pues, se queja de que el talonazo que le di afectó todo su round y, pues, ya iba grave desde antes de que le diera el talonazo, él ya no se podía sostener, entonces, pues nada, 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 nada más a trabajar y a dejar claro, a dejar claro este 12 de octubre quién es, le va a costar muy caro haber agarrado esta pelea, porque siempre he ido avanzando y he sido mejor cada pelea contra él, él lo sabe. ¿Crees que esta es la última? Pues espero, a lo mejor en MMA, a lo mejor va a querer pelear otra disciplina, no, no sé, pero pues yo he encantado de poder pegarle a Lopo, eso siempre es una alegría, pegarle y, pues, que la gente se divierta. Bueno, decías un poquito lo del peso, en esta ocasión, ¿cómo han pactado en qué van en este momento en la negociación del peso, no? Porque será mañana o será este jueves cuando tengas que tener que jugar? Pues, quedamos en el peso, el campeonato es de 145 libras, entonces ahí alegaban, hay unas cosas que el peso, que yo me sentía muy cómodo pelear en 145 libras, entonces es un peso nuevo también para mí en 145 libras, siempre he peleado en 155, entonces el mismo entrenamiento, el mismo estar con tanto entrenamiento me ha dado el rendimiento para poder dar este peso, y pues sin ningún problema hablé con Víctor, Víctor me habló y me dijo, ¿qué onda, Iván? Vamos a hacer un pactado en 150 libras, y pues le dije, no hay ningún problema, como quiera voy a acabar con Loco, entonces lo pactamos en 150 libras, que son 68 kilos, y pues esperemos que ahora sí, ahora sí dé el paso, porque ya no se puede pasar ni una libra, son 150, ya sí, pues si se pasa, pues va a ser otra penalización, como siempre ha sido. Es algo que yo te quería preguntar, porque tú peleaste en 55, la mayoría de tu carrera, en peso ligero, ¿por qué 45 hay interés en seguir, digamos que se haga una división de 145 en MMA México, y que si terminas tú siendo el campeón, pues pudieras perder después con alguien más, está Alejandro Flores también en la cartelera, otros 145 que pueden ser interesantes, ¿no? Así es, pues la puerta está abierta a quien sea, a los promotores, y pues es un deporte, hay que vivirlo, hay que prepararse, y para eso estoy preparándome, para que siga. ¿Con quién trabajaste este campamento? Porque fueron largos meses, ¿no? Desde que sabían que iban a pelear. Sí, sí, empecé, pues imagínate, empezamos, la pelea fue en diciembre, se terminó diciembre, y desde diciembre empezamos a hacer el campamento, con mis hermanos, que empezamos con Goyo y Lupe, estaba Alejandro Flores también ahí en San Nicolás, en el gimnasio de Goyo, entonces estuvimos haciendo un campamento duro, 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 mi hermano tuvo que salir ahora a entrenar con, pues todos, Goyo y Lupe se fue para el Instituto Performance del UFC, y Goyo también se fue a entrenar para poder pelear, y tuve que abrir mi campamento, y lo reforcé con Lions Alpha Team, con el profe Nino, que me ayudó mucho, en realidad me ayudó mucho a sacar el extra de este campamento, fue un campamento más duro, más duro, más muchos sparrings, muchos sparrings, acababa agotado, pero pues era la idea, voy a tratar de llevar el ritmo que voy a llevar en la pelea, y creo que no voy a sufrir tanto como antes, para eso preparamos, para eso nos estuvimos preparando muy duro. Oye, Nino que también conoce muy bien a Loco, ¿no? Claro, claro, pues de toda la trayectoria, conociéndolo, entonces, nadie me entrena como los leones, aquí en Monterrey, son muy duros todos, y pues la verdad me ayudaron mucho, en serio, me he agradecido totalmente con, con pues mi familia también, de aquí de, de Nuevo León, de Monterrey. Entonces, ¿va a estar Nino en tu esquina, o quién más va a estar? Nino, este, Saúl Tijerina, Goyo dijo que me iba, me iba a acompañar, y el que me estuvo ayudando en box, este, David Alex, equipo completo, y obviamente como decíamos, hay mucha pasión en Monterrey, ¿cuánta gente esperas, de, de, de tu lado, ¿no? Esta idea que tuvo Víctor, desde la vez pasada, de dividirlas, ¿no? Las tribunas. Pues es que ahora, pues es que la verdad, pues no importa, donde esté en el lado, porque ahora, a toda hora, me dieron otros boletos, y son de la localidad de Loco, de hecho, los estoy vendiendo, mi mamá, me está ayudando a vender unos boletos, bueno, le está ayudando a MMA México, y, pues son del lado de Loco, entonces, se espera otro lleno total, como siempre se vive aquí, cuatro mil personas o más, entonces, no se lo pierdan, va a ser un muy buen evento, las peleas de mi compañero Alan Gafet, que también estuvo haciendo mucho campamento con él, el anterior, de la anterior pelea, hice campamento completamente con, con lo que fue mis hermanos, y Alan Gafet, que estuvo también peleando, y ahora, pues algo diferente, agresivo, porque es lo que voy a hacer, voy a ir más agresivo, y para dejar claro, dejar claro todo esto. Bueno, para, para la gente que va a ir, ¿qué puede esperar de esta pelea, de la tercera pelea? Mucha acción, mucha acción, mucho golpeo, y se van a divertir, va a haber muy buen, muy buena, muy buen espectáculo, en todo, en entrada, se va a sonar la bandona, bien machín, para que vayan. Para ti, para ti, Iván, ¿qué significa? No, porque obviamente, creo que sí, Ricardo ha dejado muy claro, que es la última, ya había anunciado el retiro, y está haciendo, como dices, otras cosas, hasta lucha libre, etcétera, este, pero en tu caso, ¿qué, qué puede, qué puede venir? Pues, es terminar aquí esta pelea, y, pues salir de aquí de Monterrey, me, todo el año pasado, pues yo estuve, recibiendo ofertas, en varias ligas, de aquí de, de México, y, de allá del sur, de por el sur, me empezaron a hablar, unas ligas, y también, en Budosiento, me gustaría estar ahí, y ya, estoy viendo la oportunidad, de poder ir a, a pelear, entonces, para eso, es otro, es otro escalón más, que tengo que brincar, y salir de aquí, de la ciudad. Bueno, pues veremos, veremos el sábado, cómo, cómo se dan las cosas, vemos quién se queda con ese, cinturón, pendiente solamente del tema este, del peso, cómo se va a ir desarrollando, en las siguientes horas, y, pues todo listo, ya para que, el sábado, Orko, en contra del loco, número 3, allá en MMA México. Así es, no, pues, muchas gracias, por la entrevista, y, no se lo pierdan, gracias a todos, Master Big, por la oportunidad, Adrián Marcelo, en MMA México, todos, gracias, y, a divertirnos, a divertirnos, el show lo ponemos nosotros. Pues sí, ahí está, y va a haber show, porque ustedes, siempre, siempre cumplen la cartelera muy completa, también con muchos, eh, profesionales, muchos veteranos experimentados, y mucha gente que quiere ver allá en Monterrey, estamos todos listos, y nos vemos el sábado, Iván. Gracias, saludos a toda la banda, a Pau Orko. Ahí está, el Orko Rubalcaba, sacando hasta los globitos ahí, que se enfrenta este sábado, a Loco Arriola. Saludos. Saludos.